¡Estás al mundo! ¡Estás al mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a todos y ya estamos a casi nada de la segunda etapa de Explosión Extrema. Uno de los protagonistas principales de este evento es el señor que está a mi derecha De Jango el Bombero. Allí va por un nuevo título. El Campeón sin Corona y la gente quiere saber, Bombero ¿Qué es lo que pasó en Destrucción? Estoy pasando en misión. Destrucción puso las cosas en su lugar. Estás tolo, todo el año diciendo que iba a ser el Campeón que era el mejor de Latinoamérica El Campeón era yo Dos veces me sacaron el título y me estuvo tolo, cuando me cago a tolo por ahí se me dejó tirando en el piso ¿Se le va a defenderme? La única vez que lo vi a tolo fue cuando me llamó WI y me empezó a chupar el culo para venir conmigo, nada más. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? de lo que es o era? Futuro la nueva era la nueva era murió en destrucción eso no es amistad el 9 de diciembre le debe mostrar porque yo era campeón, porque yo me merezco ese título eso no era amistad yo era fanático de esto lo miraban por Youtube tanto que él boquea, que luchaba en el pasto pero yo lo siento que eso es una traición no lo considero lo mismo contundente de Django el Bombero está por terminada la nueva era y va con todo una vez más por el nuevo título de Lucha Extrema en Explosión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!